El político conservador Noel Vidao reoficializó su precandidatura a la presidencia de la República de Nicaragua para los comicios de noviembre próximo a través del bloque de centro-derecha República Avanza, asegurando en su lanzamiento que no tendrán ningún tipo de alianza con la coalición nacional. Nosotros esperamos hacer alianza con fuerzas políticas que comulgan con nuestros mismos principios y valores de centro-derecha antisocialistas y antisandinistas. No queremos nada con la coalición, no vamos a aliarnos nunca con la coalición porque eso está controlado por el sandinismo y por el socialismo y nuestra posición es absolutamente clara y meridiana. No vamos a hacer alianza ni con el sandinismo ni con el socialismo. El precandidato presidencial expresó interés en unirse a la Alianza Ciudadana, en la que forma parte del partido CxL, y refirió que ya han sostenido conversaciones con algunos precandidatos de sus miembros. Bueno, yo ya he platicado con algunos de ellos y he platicado con algunas personas del PLC también. ¿Y el proceso es que los precandidatos llegan? Son personas que están en el PLC pero que no son parte de la estructura de la cúpula. Estoy decidido a conversar con la Alianza Ciudadana como parte de un proceso que ellos iniciaron y que han abierto a todos los candidatos posibles o precandidatos. En mi caso de ellos es precandidato, en el caso del bloque centro derecha yo soy el candidato. Pero sí, efectivamente estamos dispuestos a conversar. Los otros aspirantes a la presidencia que han oficializado su precandidatura son Medardo Mairena del Movimiento Campesino, George Enríquez de Yatama, Luis Fley de Fuerza Democrática Nicaragüense, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga por parte de la UNAV, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora por el Partido Restauración Democrática y la última que se dio a conocer este fin de semana es María Alonso, nominada por la Alianza Cívica por la Unidad Nacional. Anduriña Ortiz, Voz TV